¡Hola! ¡Eh, Rubia! ¿Cómo estamos, Rubia? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien. He venido para que me ayudes con unas cositas. Unos detalles después de mi matrícula. ¡Ah, claro! Ven, siéntate. ¿Qué necesitas? Primero, este... Quiero que me ayudes ahí con... Con mi ternura, Pe. Para traer bien a la lado. ¿Para traerlo? ¿Qué opina de este? ¿Qué opina de este diseño? ¿Qué, Pe, mana? ¿Pero tú? ¿Tú piensas casarte con eso? Ah, sí, Pe. ¿Pero por qué no buscas algo... Algo más sobrio, menos huachafo? Mamá, 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 mamá. Este terno lo usó David Beckham, Pe. Claro, ¿estamos ahí o no? Ay, qué ternura, Joel. Pero... Pero tú no eres David Beckham. Tú estás... ¿No? Acerca al fútbol peruano, no al inglés. No, no, no. Es que yo no quiero vestirme como Cuevita, Pe. No estás así. O sea, ya ves. En vez de maletearme, ayúdame, Pe. Apóyame, Pe. Pero te estoy ayudando. Decirte que... Que te casas con algo menos huachafo es ayuda. No, no, Maca, Maca. Es que tú ven. Para que entiendas. Yo ya me he casado con una ropa que no iba conmigo. ¿Me entiendes o no? O sea, cuando me casé con Fernanda, me puse un terno que no era. Yo quiero ahora vestirme a mi personalidad. ¿Me entiendes? Yo quiero una boda así, bien... El hijo de González, ¿me entiendes o no? A la haraca. ¿Me entiendes? ¿Ah? Imagíname entrando con ese ternito, todo bacán. ¿Qué tal? Todo chévere. Para la haraca. Con la marcha nupcial. Tan 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 tan. 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 Tan tan. ¿Qué tal? No hay forma ¿Ah? No hay forma ¿Qué pasa? Joel, es que Yo creo que la gente no está preparada Para un matrimonio a los tuyos Ay, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Está bonito, mira ¿Y este otro? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Podés estar en la cama? Pero Joel ¿Qué? ¿Tú no te das cuenta que La boda no es solo tuya? Tú vas a entrar a una iglesia No podés entrar con eso No es un concierto reggaetón Y sigue la maleteada ¿Vas a ayudarme o no, rubia? Ya pegué Bueno Luego el terno Ya está ¿Qué le vas a dar de comer a tus invitados? ¿Le vas a dar de comer? Bueno, ahí Pollito a la brasa, pe ¿Sí o no? Pollito a la brasa No, sí, pollito Pero no cualquier pollito O sea, no esos pichoncitos Que están dando últimamente Sino el pollo Con su ensalada Y con su papa Nada que papa procesada Papa pelada y cortada Por mi vieja ¿Ah? Y su mostrito encima ¿Qué es el mostrito? Qué pierna ¿Qué es el mostrito? Su chaufón, pe Su chaufita ahí A un costado, pe También te falta También te falta calla Oye, ¿y no has pensado De repente No sé Hacer ligeramente Algo un poco más Más refinado? Ya, ahora que lo dices Sí, puedo ponerlo Esos carritos Esos carritos, ¿no? Esos carritos También puede ser También puede ser su chicharrón de cartílago Esa vaina también es buenazo No tiene pierde, ¿sí o no? Ahí está su fritanguita Y unos cuellitos Para meter ahí a la parrilla Ahí en el cuellito Se acumula ahí la salsita Ya, ya, ya No, no, no Parece eso ¿Por qué? ¿Qué piensas? Que la gente va a estar Muchos pedales ¿No se va a poder bailar o qué? Ay, Joven, ¿qué te hago? Sí, algo así, algo así No, no, tranquila ¿Y tú qué vas a servir? Yo voy a servir Lomo, estrogono Con un pastel de papa nativa Y una ensalada de aruna Con mentira Ah, suena bonito también Suena rico eso ¿Y si nos cocinas para los dos? ¿Qué digo, le digo? ¿Qué hacemos? Claro, para que te cotice Más o menos cuánto ¿Cuánto tenés que hacer? 7 mil dólares No, yo me he quedado Con el rachi con el cueito Sí, ahí nomás Bueno, siguiente Sí, ya, cerraba nomás Bueno, Mike estaba pensando En poner una banda de música Algo, algo tranquilo Ay, ay, ay Bueno, yo estoy pensando En poner a cantar Al más bravo de los músicos ¿No? Al más reconocido Al más emblemático del país Claro, cuando dices El más bravo de los músicos El más emblemático Te refieres a ti Ay, ay, ay No, Bacher, claro ¿Qué cosa? Es mi boda Es una cosa exclusiva Aunque no sé Si la pati quiera Bueno, yo estaría de acuerdo Otra cosa que puedo hacer Es poner un DJ Uno bravo, uno bueno Y que se ponga Todos mis remixes Todos mis éxitos Todas mis canciones Alaraca Claro, todas tus canciones Estos remixes Y pati ¿Y pati? Acá no pinta pati Porque te cuento Que el matrimonio es de los dos Ah, sí, pues sí Es verdad Es verdad Pero ¿sabes qué sería chévere? Ah, que se juegan a juntar Mister Joel, la leyenda Y la nena A la que dices Para cantar a la gente Diciendo Te bajaría la luna Si me lo pidieras Yo te daría Todo, todo lo que quieras Una noche en una Fabián de sienta Y tú solita Con las estrellas Oh, oh, oh Bueno, rubia Me voy a aterrizar Todo lo que hemos hablado Voy a conversar con la pati Gracias Y ya sabes Cualquier duda que tengas Consultamelo No, no lo decidas por ti solo ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Me crees incapaz? No Tú eras muy creativo Pero a veces necesitas un filtro Pero es mi boda, Pe Yo quiero que seas sin filtro Pero justamente Es tu boda No es tu cumpleaños Entonces para mi cumpleaños Cantamos juntos nuestra canción De todas maneras Vamos, mira Gracias 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 Chao, Mr. Joe Chao, chao Ay, no tengo sed A ver, Charo Uno tiene que tomar Ocho veces al día Agua Porque si no Te arrugas Y terminas con una pasa Ay, por Dios Ay, ya sabía Pillina Ya voy Ya voy Pase Hola, Tere Tere, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Charo Vamos, Karena Hola, Mar Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Joel? ¡Joel! Gracias Mi hijo My Queenie Amor Venimos de probar Los diferentes tipos de torta Y como nos dieron Un montón de muestras Pensamos que tal vez A Joel y a Pati Les interesaba probarla Esa de acá es la mejor Esa de acá, mira Es vainilla con frutos rojos ¿Esa de esa probó? ¿Sabes? ¿Esa de esa probó? ¿Esa de esa probó? Esa, esa Aunque no, en realidad Esta es la más rica La arana no es por limón A ver, dale A ver, dale A ver, dale Es agradable Esa es buena Esa es buena ¿Qué te parece? Ah, no, le gustó Ay, hijo ¿Qué pasa? Ay, no me asa ¿Ves? Te dije Mira El Mayer Joel Tiene los mismos gustos Qué casualidad ¿Qué? Bueno La chica es muy buena Así que seguramente Si Joder se anima Podría hacernos un dos por uno A ver, a ver Otra, otra ¿Cierto? Y más o menos ¿Cuánto nos saldría? Eh, como mil soles Por todo Ahora no, tranquilo De repente puedo pedirle Que le baje un poco A los ingredientes selectos Y no sé De repente Conseguir a 500 soles 500 soles por una torta Es una locura Es demasiado caro Miren Si quieren yo Se las puedo preparar Así no gastan tanto ¿En serio? Por supuesto Charito siempre es tan buena Pero no vas a hacer una torta Toda aburrida Charo Ay, Teresa No desconfíes de mi arte Se van a esas pilas Además la hago con amor Es verdad Por favor Mejor, ¿no? Ah, rica Mejor, ¿no? Sí Gracias, vieja Linda, mi vieja Linda, Charito Es una locura Yo me encargo Ay, My Queen Qué sorpresa No te esperaba Ay, mi amor Esto es por fingir tu muerte Casi me matas del susto Mamá, pero si ya te pedí perdón mil veces Ya, pero no vuelvas a asustarme de esa manera Mientras yo viva Te prohíbo morir Eso por un lado Y por el otro Pues tenía que venir A felicitarte en persona Sí Cuando me contaste que Te habías divorciado de la vieja No sabes la fiesta que armé Y te conté también que quiero volver con ella Ah, por favor No, no, no Yo felizmente tengo muy mala memoria Para las tonterías Así que ahora vives aquí Y mis nietos siguen viviendo con Francesca Junto con Macarena Sí, seguramente fue ella La que los convenció en quedarse Tu hermana siempre ha tenido una pésima influencia sobre los chicos Tampoco es así, mamá Bueno, ya recibí el parte de su boda Pero, ¿quién es ese Mike Miller? Bueno, vi sus fotos y no me parece mal Pero si se quiere casar con Macarena Debe ser un bueno para nada Lo es Es insoportable Insoportable Sí, ese idiota se cree lo máximo Pero se rebaja Ahí al lado de los González ¿Con la gentuza del costado? ¡Qué espanto! ¡Fran, perdóname! ¡Si quieres me calateo de nuevo! ¡Perdedor de la viernes! ¿Y qué le pasa a estos? No les hagas caso, están borrachos Ay, mi amor Qué lindo Por fin Qué guapo Salí a ti, salí a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!